Cormenta de Arena del Zahara ¡Mancho! A la chingada, ahorita hay que pararnos Nos va a cargar la... En un lugar seguro a la derecha Pero metete unos metros muy a la derecha Porque va a venir un trailer Un trailer todo ¡Ay, güey! Mira que oscuro ¡No manches! Ahí en esta, ¿no? ¿Entra para allá? No... Los de pedal estamos más... ¡Ay, güey! No vamos a ver No, ya no se va a ver, güey A ver cuánto gramos Lo más pegado que pueda, al encerco ¿Ve por qué? Un trailer se va a frenar No va a cargar las... Las hilachas Baja tantito el vidrio para verla bien A verlo, pues en lo que entra uno aquí Ahí va ¡Qué impresionante esta madre! ¿Por qué nos había tocado ver? ¿Con la perspectiva está perdida? A ver si se gusta cerrarle Antes de que nos traguemos todas estas cosas ¡Mira lo más chiscos! Dijo el yucateco Se lo trago la tierra Así pasó el otro día Torreón ¿Así? Sí ¿Cuánto el cubrebocas ahora sí? Ahora sí Nos quedamos dijo el brasileño a oscuras Que chingón le hacen No manches, dirán Oye, me están ardiendo hasta los pinches ojos, eh ¡Para oscuras! ¡Para oscuras! ¡Para oscuras! Voy a ver cuánto dura esta madre para pasar Como que dure ¿Para oscuras? ¡Para oscuras! ¡Jajaja! Ve que impresionante Ahora sí Nos quedamos a oscuras Gracias.